La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación El Comunicación La Comunicación si aguanta la carga o no aguanta vamos a ver como cargó, el tiempo y la buena calidad de la cargada así bueno así que bueno por ahí están los participantes está Carlos Cruz que representa al productor y Mayr Jorge que representa la pregresión de París y Pedro Lujo que representa a la Comisión Municipal de Suspe así que bueno ahí estamos así que el tiempo todo eso tiene que ver para todos los amigos que están participando un día muy especial en la semana de su en honor a la patrona de este pueblo que es Sandro bueno estamos participando ya los 501 años lo que es en la cultura lo que es en el cristal para que puedan aprender algunos niños y que bueno por ahí dirán que va subiendo cada vez el comestible y no va a tener que llegar a utilizar lo que es los animales como es los muros así y y y y y y y y